Una nueva serie de cuentacuentos y quiero darle la bienvenida a Erika Amador, bienvenida. Muchas gracias por haberme invitado, de verdad, es un honor. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, este es tu espacio y pues quiero presentarles esta nueva serie de cuentacuentos que vamos a estar teniendo aquí en DGSTV a partir del día de hoy, dos veces al mes y bueno pues esperamos comentarios, sugerencias, yo los dejo con Erika, muchas gracias. Muchas gracias Susana, pues bueno, otra vez me presento, primero a todos, muy buenos días, mi nombre es Erika Amador y soy cuentacuentos, pero bueno, muchos tenemos la idea que el cuentacuentos por lo regular es para niños chiquitos y no, el cuentacuentos es para todos amigos, tenemos para los niños chiquitos, para jóvenes, para adultos, los cuentos son para todos, porque al final de cuentas nos ayuda a despertar nuestra imaginación. Yo les traigo algunos que espero les guste, a ver, traigo aquí alguno para que vean que no todos es para niños, el patito feo, ¿quién no ha escuchado la historia del patito feo? Dice, cansado de las burlas, el patito feo escapó de la granja y regresó convertido entonces en un pato fuerte y guapo, al que la familia no tuvo el empacho en aceptar. Un día accidentalmente entró a la casa del granjero y encontró en polvado el libro de Hans Christian Andersen y donde narra la historia de un patito feo en donde con el tiempo se convertía en un hermoso cisne, entonces el patito entró en una gran depresión por todas las costosísimas y dolorosas cirugías en su afán con pertenecer a un pato más. Ya ven chicos, a por eso hay que ser siempre uno mismo, nunca hay que querer parecer a los demás. Les voy a traer diferentes cuentitos, una selección de todo, es una canasta, por así decirlo, una canasta mexicana de todo lo que son los cuentos, todas las maravillas. Está por ejemplo la cantante de ópera, dice que en la pequeña ciudad de Chiquitrán existía una cantante de ópera y todo el tiempo se la pasaba cantando, ya sea un buenos días, todo el tiempo lo hacía cantando. Buenos días tenga usted. Y bueno, entonces todo el mundo creía que era bastante rarita. Esta chica se llamaba Matita, tenía un traje siempre de segunda mano y traía siempre cargando su maleta. Para todo el tiempo se la pasaba cantando. Nadie sabía realmente en qué trabajaba, hasta que un día llegó entonces la noticia a la ciudad, que se presentaba a la ópera y la cantante principal era Matita. Todo el mundo no podía dejar de verla, entonces fueron allá a la ópera para ver qué sucedía con ella. Todo el mundo se paró, aplaudió de pie, porque de verdad tenía una excelente voz. Todos los periodistas se remodelaron con ella y de verdad vieron que tenía un gran talento, pero vieron que ella no lo hacía cantando, sino que simplemente lo hacía con su voz clara y normal. ¿Saben cómo fue que Matita consiguió su trabajo en la ópera? Simplemente cuando el director de la orquesta la encontró comprando un simple periódico. Deja que te lo cuente, nunca pidas nada de lo demás. Ay, pero no les dije perdón lo que traía en su maleta. En su maleta traía una piedra tallada a mano que decía, Practica, practica siempre que puedas, que nunca se sabe cuándo va a ser tu gran oportunidad. Entonces ella descubrió, a ella la descubrió en su talento cuando compraba simplemente un simple periódico. Chicos, siempre que puedan, estén practicando y estén superándose cada día para que sean mejores. Voy a leer otro cuento que se llama Recuerdos. Este es uno de mis favoritos. Cuando en la cocina nos encontrábamos con piratas que con espada en mano arremetían contra las sillas y el trastero o algún dragón prendía fuego en las cortinas de la sala, mientras en el patio los pegasos con su potente aleteo hacían remolinos con el polvo, cuando todo esto pasaba, entonces mi mamá corría a la recámara a cerrarle los ojos a mi hermano para que ya no siguiera soñando despierto. La imaginación es lo único que tenemos y podemos manejarlo como queramos. Podemos ir a China, podemos ir a Europa, podemos ir a donde nosotros queramos y de verdad, para eso chicos, lean, les va a servir bastante y para conocer más y más cosas. Cuestión de tonos, ¿les gusta la caperucita roja? Bueno, este es un cuento totalmente distinto. El lobo, conocedor de atajos, alcanzó a la caperucita blanca a la mitad del bosque. Cargó su canasta muy amable y la acompañó por aquellos lugares, pero afanado por limar asperezas y quitar muy bien la desconfianza, empezó a relatar, empezó unos relatos que fueron subiendo de tono, hasta que la pobre caperucita no le quedó otra alternativa que ponerse roja, roja, roja. ¿Qué le habrá contado el lobo? Solamente si ustedes lo saben. En la escuela, Pinocho, sí, aquel, el de la nariz puntiaguda, se aventuraba a decir mentiras, solo cuando sabía que estaba seguro de llevar en su mochila un sacapuntas. Bueno, este de otro que les traigo es a doctoría mía y se llama la señorita de seda, una señorita muy coqueta se movía con gran vaivén de aquí hacia allá, y claro, no puede faltar el clásico patán detrás de ella. Se acercó primero a susurrarle algo, ella fingió no escucharlo, se juntó entonces aún más, y aunque ella trataba de ignorarlo, los toqueteos comenzaron. Ella sumamente molesta, intentaba irse de ahí, pero los que estaban en su alrededor le impedían moverse. Después iniciaron los forcejeos, pero ella trataba de quitarse de encima, él trataba de abrazarla, y entonces le dio una cachetada, pero de verdad fue inútil. Así fue hasta que por un largo tiempo, hasta que entonces el joven con uniforme y con cara de pocos amigos, apareció en escena. Fue acercándose a él, fue acercándose a cada uno de los ahí presentes, como para preguntar qué era lo que ocurría. Había algunos que se iban con él, y otros se quedaban ahí, solitarios, viendo la escena. Al llegar a la señorita, el joven movió negativamente la cabeza, y fue entonces cuando se acercó al patán, y le tocó el brazo. El patán volvió para reclamarle, y le dio un tremendo golpe, pero falló. Dio golpes a diestra y siniestra, hasta que el joven cantado simplemente se lo llevó junto con los demás testigos. No me lo crean de cierto, eso fue lo que yo vi en la azotea de mi casa, cuando el pequeño joven de secundaria subió a recoger la ropa que había en los tendederos. Y esto pareciera que siempre sucede cuando hay mucho aire, pareciera que la ropa se pelea. Y esto es siempre lo que pasa con la camisa de cuadros, y la bonita blusa de cera. Les traigo otro más. Estos son de la señora Ketanava Gómez, que también espero les guste. Deseos Subo al camión, me siento junto a ti, y al descuido, y capto tu mirada. Fija en mis muslos, escudriñando tus formas, veo que tu mano avanza como araña hacia mi piel. Busco, intentas, pretendes, te acercas, confías. Entonces, mientras yo agazapada en mi asiento, espero, quiero, deseo, ansío que me toques. Para darte una bofetada, oye, ¿qué te pasa? De verdad lo que vemos en el metro son miles de cosas y cada historia que nos encontramos. Por ejemplo, esto me pasó hace algún tiempo. Y dice, aquella mujer que iba sentada junto a mí, se levantó con aires de princesa y con meneo exagerado se acercó hacia las puertas del andén. Cuando se abrieron, se fueron con ellas todas las miradas y mi envidia más rastrera. Fue entonces cuando decidí ponerle fin a este estilo de vida. Llegué a mi departamento y me paré frente al espejo. Y entonces, oh decepción, me di cuenta de por qué pasaba inadvertida. Ropa de mal gusto, abdomen abultado, llantitas indiscretas, busto flácido, en fin, un panorama nada favorable. Me dio lástima mi cuerpo maltratado. Y entonces, a manera de resarcir el daño, sin importar sacrificios, decidí que dentro de dos meses las miradas de todas las personas y de todos los hombres iban a caer sobre mí. Me inscribí en un gimnasio y al ritmo de zumba, pegué de brincos. Pujé y sudé como un caballo. Hice de todo, la crema milagrosa, el producto de la tele, el cambio de look, el tecito de no sé qué, en fin. Hasta que por fin, el plazo se cumplió. Hoy es el día. Mi gran cabellera negra y ondulada cae sobre mi espalda. Maquillaje, perfecto. Las zapatillas moldean y alargan mis bronceadas piernas. Y para toque final, me puse un enorme medallón para adornar mi pecho. Decidida, abro la puerta. Y salgo ahora sí a conquistar el mundo. Me asomo en el pasillo, taconeando con ritmo. Y entonces, logro los primeros resultados. La del ocho, se queda con la boca abierta. Y yo dije, pues sí, pobrecita, ve lo que yo hice. El portero entonces me mira con la boca abierta cuando cruzo la calle. Entonces, siento la piel y siento el sol que está tocando mi piel. Al mismo tiempo, todas las miradas codiciosas. Y yo me sentía de verdad como un pavo real. No he llegado ni a la esquina cuando escucho el chirriar y el golpe. Seguramente a dos mensos que se olvidaban que iban conduciendo y chocaron. De verdad, es increíble lo que puede hacer una mujer desnuda a media calle. Vamos a ver, les dejo cuentos de todo tipo, para ver cuál les gusta y sobre todo que ustedes nos digan cuáles son los que más quieren que les traigamos aquí. A veces las cosas no son lo que parece. En lo más espeso de las nubes, en un gran castillo hecho con piedra gris, vivía un ogro hermoso como tú. Después de una opí para cena, contaba las monedas aureas que había logrado con los ahorros de toda su vida. Colocaba entonces sobre la mesa una gallina que cada noche ponía un huevo de oro. Y tras guardarlo, sacaba su arpa mágica. Y arrollado con la dulce música, dormía plácidamente. Fue feliz. Hasta que entonces un horrible niño trepó a las nubes, escalando unas habichuelas mágicas. Y le robó las monedas, la gallina y el arpa. El ogro intentó perseguirlo, pero el malvado niño tomó el hacha y cortó la habichuela. Nuestro bello ogro se mató al caer desde las nubes y... ¿Qué tienes mi amor? ¿Por qué llora chiquito? Ay tontito, los niños no existen. Ya vieron, a veces las cosas no son como parecen. Déjenme les cuento otro. Les voy a dejar la noticia para el final. Esta carta me la dio un personaje muy especial. Espero les guste. Solo con encontrarla, un gozo verde le llena los ojos. La sangre convertida en sabia corre rápida y rítmica por el cuerpo, imitando el aleteo con el que los pájaros saludan el despertar del bosque. Se le ensancha la sonrisa y se siembra el ramaje de su esqueleto. En señal de saludo, ella le tiende la mano. Al estrecharla, él siente que sus dedos se vuelven yemas prontas a reventar en tiernas hojas y coloridos pétalos. Ella lo mira. Sus miradas a la llovizna reblandecen la cordeza de sus emociones y nutren sus raíces ávidas. Le parece que ella huele a musgo, trementina y eucalipto. Se acerca más, como para llevarse el aroma hasta sus soledades. Ya rosa el esponjado cabello cuando el valor se le cae como hoja de octubre. Ella se aleja con gracioso taconeo, pero él, la sensación de tener un nido de tibias plumas, persiste en la mitad del pecho. Pero, anochece, la soledad le arranca las lágrimas, gotas de resina que cuajan sobre las mejillas. Si pudiera sumirlas en un mar de anhelos y ofrecerlas convertidas en ámbar. Es la primera vez que estas sensaciones lo colman. Es la primera vez que Pinocho se enamora. Una mujer hambrienta, cansada de pedir limosna, una noche de lluvia, compadecido entonces, llega un mago y que pasaba por ahí. Y al no encontrarle monedas en su bolsa, le dio su abrigo. Un año después, la mujer, ahora gorda y altiva, busca al mago para aventarle el cara al dichoso sombrero. Y estaba harto de comer conejos todos los días. Ay, a veces las cosas no son como uno quisiera. ¿Qué pasaría en un futuro? En un, no sé, un 2020. Dio cuerda a sus diminutos murciélagos, que revolotearon en reducida cocina en su departamento en un condominio. Cuando los animalillos cayeron al suelo, despertó del sueño. Introdujo la poción mágica en el horno de microondas. Aventó en su sofá negro al gato de peluche. Y maldijo el reglamento que prohibía a los animales domésticos en las habitaciones. Suspiró profundamente, se colocó la máscara antigases. Y en su flamante aspiradora, salió de la acostumbrado paseo por la ciudad, que esa noche la luna llena le ofrecía. Ay chicos, por eso hay que cuidar el ambiente para que las brujas puedan salir por todas partes. Déjenme ver qué otra me encuentro por aquí que les puede gustar. Está sentado en la página 154 del libro Apócrifo de cuentos, que una distraída bruja tomó accidentalmente un brebaje y quedó transformada en una adolescente hermosísima. La impresión frente al espejo fue brutal, por más esfuerzo que realizó, no pudo revertir el hechizo. Decidí esperar que los adelantos de la alquimia le permitieran recuperar su perdida fisonomía. Paralizó la vida de todos los habitantes en el palacio cercano. Y luego se tiró a dormir 100 años. Esta es la historia contraria de la bella durmiente. Prodigio, esto de verdad me hubiera encantado poder vivirlo, esperemos en un futuro sea. Encuentran en el Everest una pareja de Pegasus, congelada miles de años. Científicos logran aislar espermatozoides, introducen a los óvulos, meses de expectación. Cámaras de televisión captan prodigio. Nace el primer bebé Pegaso. El mundo boquiabierto, tierno ejemplar. Primer intento de fuga. Colocan al Pegasito en una caja de cristal. Filas inmensas de curiosos. Animalito con ojos tristísimos. Clamor popular por clonación. Nacen 400 Pegasos. Pegaso, el transporte del futuro. Reducción de gastos de combustible. Solo hierba fresca para levantar el vuelo. Solucionan a los congestionamientos. No contaminación por ozono ni partículas suspendidas. Resurgimiento agropecuario. Maravilloso abono. Alta demanda de forraje. Clonación en cadena. Pegasus American Company contra Pegasus Yamamoto. Crean sistema de financiamiento. Cielo lleno de alas. Evitan choques en pleno vuelo. Nuevas leyes de tránsito. Misma circulación a diferentes alturas. Altura depende a la placa de circulación. Aire invadido de olores equinos. Entonces, los perfumes de las compañías de perfumes a la alza. Disminuyen los dolores a caballeriza. Plumas y relinchos sobre las cabezas. Solo Pegasus blancos. Dificultas para identificar en caso de robo. Auge en compañías dedicadas al tinte. Recreo ante Pegasus color fuchsia y azul eléctrico. Color determinado para cada compañía. Colmo de sofisticaciones. Carísimos los color ámbar, arcoiris y esmeralda. Encuentran en el Tíbet cerca una pareja de dragones alados. Miles de años congelada. Logran extraer el semen. Mundo boquiabierto. Y la historia se repite. Un aplauso por favor para Erika. Fue un poquito de todo lo que podemos traer. Pues perfecto. Mira, en nuestro chat que tenemos, que nos comunicamos con las escuelas secundarias técnicas. Bueno, pues están disfrutando mucho de tus cuentos. Gracias. Les han gustado. Estuvieron muy entretenidos. Y bueno, pues tenemos aquí a la secundaria técnica número 30. A la 32, a la 53, 69, 78, 62, 22, 98. Y 32, bueno, ya la repetí. Tenemos también a Ceparra que nos está acompañando. Y te mandan muchos saludos de la directora de la secundaria técnica número 32, Leticia Juárez Uribe. Muchas gracias. Nos están diciendo, Erika, es muy buena contando cuentos. Gracias. Digo, de verdad es un honor. Y bueno, ya es la primera vez que vengo a contarnos a una secundaria como tal. Porque había ido a lugares, pero niños, te digo, y adultos. Pero jóvenes, es la primera vez que vengo con ellos. ¿Y cómo te sentiste? Mira, tenemos aquí un gran público. Sí. Saludos, chicos. Hola, hola, chicos. Hola. Tenemos al colegio Tomás Woodrow Wilson. Y tenemos ahí otras a la secundaria técnica número. A ver, con ganas, chicos. Secundaria técnica número. 50. Bueno, les faltan todavía dos rayitas al volumen, ¿verdad? Pero bueno, los chicos vienen a hacer programa de radio y ellos vienen a hacer programa de tele. Muy bien, me parece excelente. De verdad, y qué padre que les den esta oportunidad para que puedan sacar todo lo que ellos tienen. Y de verdad poder explotar el potencial que existe en México. Así es, porque tenemos grandes talentos entre nuestros alumnos. Bueno, pues quedas invitada, Erika. Muchísimas gracias. Para programas futuros. Te agradecemos haber estado aquí con nosotros. No se vayan aquí en DGSTV, en que estoy de este lado. En DGSTV tenemos más programación. A continuación tenemos un capítulo más de La Dichosa Palabra, serie del Canal 22, que está buenísima. No se la pierdan. Y posteriormente tenemos al colegio Tomás Woodrow Wilson, que nos vienen a platicar. Les digo, les adelanto a nuestro público, chicos, de qué nos van a hablar. Así me dijeron, vamos a hablar de los típicos en la escuela. El típico estudioso, el típico enamorado y bueno, ya se imaginarán cómo sigue este programa aquí en DGSTV. No se despeguen. Mi nombre es Susana Argueta. Nos vemos en un momentito más aquí en DGSTV, TV Aprendiendo. Muchas gracias. Gracias. ¡Susana Arqueta. ¡Susana Arqueta. ¡Suelas secundarias técnicas por la superación del médico, médico, médico!